¿Vale? ¿Vale? Bueno, no hay que exista, ¿no? No hay que exista No hay que exista Bíceros y yo Bícero y yo Bueno, ahora voy a dar la cotera ¿Vale? Instal, Treguitra acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! Vale, ahí está, vamos a estar a dos. Ahora hay... Servicios de la vida. Mods, a ver, no. Fabric Installer, ¿dónde está el Mods? ¿Está? Vale, Mods. Y otra Fabric Installer. Oñ. ¿Vale? Esta vengo a la cartón. Esta. Extracting Mods. Esta no es Modana Cartón. Esta. Y otra vez, ¿dónde está? Y otra vez, ¿dónde está? Vale. Hoy no en Minecraft zera. ¿Qué se dice que te dañes? Lo que. ¿Baya Fabric Loader? O sea, ejecutáte un zu en? Edera, tú gara, bállet. O sea, ejecutáte. Esa nahi dud. Eh... Ordena gai león. ¿Hm? voy a ringer Vale, me da con shaders. ¿Esta? Buah, vitito, ¿ón se le gusten dan? ¿Oin bai esta? ¿Oin bai joder? Bueno… свola hd está. Bueno, oye, mingguau. Afterburner, ya se la han duen. Es que se la han da cos un cpw, gpw, rama, se matan buen chupeten, fp se taran duen, ya está bien, perdón por el retraso, ahora, incluso si esta se miden esta, bueno, la voy. La burpe, matz en de azul. La burpe nada.